Muy buenas tardes, ya estamos listos como todos los días aquí en Radio Fórmula y Telefórmula. Arde Guanajuato, bueno, sigue ardiendo Guanajuato. Ejecutaron hoy a cinco policías estatales y dejaron a otros dos heridos. Esto fue en la zona de influencia de este cártel de Santa Rosa de Lima. Le informo también que el presidente reveló que 10 días antes del atentado a Omar García Harfush, el secretario de Seguridad Pública Capitalina, se supo que un grupo criminal llegaría a la Ciudad de México para atacar a un funcionario público. Señaló el presidente que los medios que lo critican reciben dinero para hacerlo. Y planteó que ahora esos medios paguen una cuota de lo que reciben para destinarla a una cuota justa. A ver quién recibe las cuotas. Llamó a sus adversarios a meterse con él y no con su esposa ni con su hijo menor. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum descartó, por supuesto, que hoy vaya a anunciarse el semáforo verde en la Ciudad de México. Por supuesto que no. En todo caso, si hubiera un cambio de semáforo, digo yo, sería de naranja rojo, no de naranja amarillo. Imposible cómo están los confinamientos y el aumento de los contagios. Recuerde que estamos al aire en este Valle de México a través del 103.3 de FM y 970 de AM, que estamos también en otras 93 y en otras 93 estaciones de radio en todo el país, en otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos, que también estamos en Telefórmula. En Telefórmula estamos Easy Canal 121, Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153, Dish Canal 354. En Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino, Latino View, y por supuesto Internet y redes a través de radioformula.mx y lopezdóriga.com. Nos vemos a la una y media. Los espero. ¡Suscríbete al canal!